Perdona, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos Estaba errado y nada me importó en ese momento Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Hoy sufriré y lloré con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito yo aquí Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quisiera pedirte que vengas a mi lado para siempre Hoy sufro y lloro con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito yo aquí Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti La 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 Gracias.